Para mí la Navidad es tiempo de amor, tiempo de compartir en familia, tiempo de regalar, de regalarnos esas sensaciones y esos sentimientos bonitos entre todos nosotros, los seres queridos que tengan y la gente que queremos. 1. Ningún tipo de maleta que contenga odio, resentimiento o rencor o algún sentimiento malo. 2. No quiero ningún tipo de mala energía. Y 3. No quiero que me regalen trabajo. Quiero trabajar a diario y este año más. 3. Nosotros comemos las 12 uvas antes de las 12, donde pedimos nuevos y maravillosos deseos para este nuevo año. Les mando un beso enorme, que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. 3. No quiero que me regalen trabajo.